Gracias Raquel, bueno gracias Julio, amables televidentes. Señores, en el día de hoy hemos visto el referente a la selección de los jueces a las altas cortes y dentro de ese grupo de evaluados se encuentra un miembro prominente de la judicatura de esta jurisdicción de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, Claudio Aníbal Medrano. ¿Por qué hacer énfasis? Primero porque representaría un participante importante de nuestra comunidad y es el reconocimiento por condición profesional de ejercicio a una vida consagrada a la judicatura que tanta falta hace en el fortalecimiento institucional de la propia justicia. Jueces probos, jueces comprometidos precisamente con la justicia, una sociedad que aspira a tener jueces que verdaderamente atiendan y entiendan la realidad que viven en las distintas situaciones a las cuales se enfrentan. Todo esto en razón de la importancia capital que tiene de la separación de los poderes en el orden constitucional del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pues entonces, esta es una gran oportunidad y es necesario desmitificar, quitar el ingrediente politiquero que siempre se le ha tildado y que bien le haría en este momento al propio presidente quien preside este consejo. Porque siempre se ha dicho que los presidentes asumen posiciones e injerencia en los poderes fácticos del Estado Dominicano, en este caso la judicatura, para acometer o tener a favor jueces que les sean favorables en momentos de cualquier situación a su sector o al mismo. cosas como esa debiéramos de sacarla del escenario y nunca pensar ni dudar de que los poderes estén en un constante injerencismo en desmedro del buen hacer y del bien convivir en la vida nacional. Claudia Aníbal, que ha sido ponderado por nosotros, está en la oportunidad de ser parte del Tribunal Constitucional y sería precisamente lo que hemos aspirado, que se adopten medidas de adquisición o de promoción por méritos a los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de decir el derecho y de impartir justicia en la vida nacional. Repito, tanto las universidades, no solamente la católica nordestana, la UAS, porque se vincula un orden profesional y de tantos años en la docencia, en las escuelas de derecho nuestras, que bien harían en mandar un espaldarazo a un promovido por la Fundación Institucionalidad y Justicia, como es Claudio Aníbal Medrano, pero que es parte de nuestra sociedad y ha sido un digno representante en la judicatura nacional y en este caso en esta jurisdicción. Vale la pena realmente procurar que como sociedad, como pueblo, llevar a hombres y mujeres que tienen tan alta responsabilidad como la de dar o impartir justicia a hombres y mujeres de la característica de Claudio Aníbal Medrano, que ha demostrado un empeño en su quehacer diario en la judicatura. Esperamos que no solo sea bien ponderado, sino que se pueda alcanzar la oportunidad de darle la oportunidad de que nos represente en el Tribunal Constitucional, que vale decir y señalar, que decía y comentaba fuera del aire con Fulvio, que ciertamente no podemos castrar la oportunidad a un individuo del área del derecho que aunque haya tenido vínculos políticos o tales, cuando sabemos que se vincula directamente con el cargo, es la responsabilidad de ese que aunque haya tenido vinculación política debe de resaltar primero su vocación y su responsabilidad como profesional del derecho y se alcanza la oportunidad de ir a la judicatura. Pues en el caso del Tribunal Constitucional, quien le da vida y le da formación en los primeros pasos de creación del Tribunal Constitucional Dominicano es Milton Regevara. Y nadie en este país se puede imaginar, siendo del litoral del PRD, todos recuerdan a Milton en una militancia activa. Y nadie puede decir que Milton haya desdoblado a intereses particulares o políticos el dirigir el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes y tienen un poder plenipotenciario sobre el orden jurídico nacional y que han demostrado esos jueces que hoy por razones programáticas de la propia ley y de la Constitución deben salir y por eso se está gestando la oportunidad de renovar ese órgano en cuatro jueces que por condiciones distintas deben salir del Tribunal Constitucional para darle continuidad, pero esa continuidad debe estar dada bajo el esquema justo de la valoración y el reconocimiento al mérito de jueces que como a Claudia Aníbal Medrano han demostrado empeño y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esperamos que así sea, que podamos tener finalmente electo a Claudia Aníbal Medrano entre los cuatro jueces que deben ser elegidos para ocupar una posición en el Tribunal Constitucional. Eso debe ser el deseo de todos los franco-macorizanos, quienes conocemos y que sabemos que haría una labor importante en favor de la justicia constitucional en el país. Usted vio la respuesta inteligente que le dio cuando se le preguntó sobre que respondan a un partido político los jueces, que no sería lo ideal, pero es normal aquí en República Dominicana. Yo diría que él le resolvió una concepción al mismo staff que lo está evaluando, porque ese ha sido un tormento dentro de... Ha sido la mayor crítica que se ha hecho al proceso. Ese encuador que está el Tribunal... Sí, pero ha sido una de las... Entonces, eso lo que ha resaltado, la mayor crítica, como tú dices, Raquel, ha sido la parte política. La parte política. De que una decisión política... Y él la respondió muy bien. Claro, inteligentemente. Y es como yo he dicho. ¿Quién puede cuestionar que el litoral político de donde viene Milton Regevara no haya sido un cumplidor real de la norma constitucional y del respeto a ese órgano? Eso no implica deslegarse de... No, y desdoblarse a... No, no, lo ha demostrado. Este es el tercer intento de Claudio Aníbal. Esperamos que la tercera sea la vencida. Ya la fue preseleccionada. Y que, por supuesto, pase dentro de esta selección. Así es. Le conviene a la moción. Buenas vibras. Buenas vibras. Yo me uno al juez Soto cuando dijo, daría pena perderlo. Sí, así es. Entonces, en otro orden, y es el que nos duele, la tragedia de villas agrícolas. Nunca imaginamos que pudiera suceder, aunque podría estar latente constantemente, donde se manejan combustible, materia prima de alta peligrosidad e inflamación. Y esto ha sucedido en momentos. Y aparte de tener las redes sociales muy activas, pudimos ver personas que daban la... o transmitían, perdón, que esa misma persona no sabemos si están ahí o están muertas o están vivas. Pero qué pésimo trato le ha dado la propia empresa, las mismas autoridades que se han compuesto para redefinir y demuestra, ¿tú sabes qué es lo que demuestra Raquel y Fulvio? La poca experiencia en casos como estos. Sí, la improvisación en el tema. La improvisación en el tema y en abordar. Y hay cierto ocultamiento de información también. Te voy a decir algo. Yo vi el primer día dar declaraciones al jefe de bombero que hasta en su forma de hablar es una persona que no debiera de decir media palabra en medios de comunicación porque no se entendía y no estaba preparado para darla en ese momento que estaban aún en el arranque de la situación. Pero dicen que tiene suficiente experiencia. Bueno, la experiencia... Por la experiencia y lo que vieron, entonces están dando un dato preliminar, de al estar la cadera encendida fue el detonante para la explosión. Hay que señalar. Eso es una... Pero creo que deben de profundizar y creo que lamentablemente, como dicen que tenemos un sentido de Huacarancari, creo que van a necesitar... Sí, complejo de quererlo de fuera. Ya trajeron de Puerto Rico experto. Eso iba a decir, eso iba a decir que... Para levantar entre los escombros porque aquí no hay experiencia en eso. A través de David Collado se trajo un equipo de Puerto Rico experto en desastres, de explosión y esa cosa y terremotos. Ya no es libre de un terremoto fuerte. Ellos van a contribuir en el informe final. Bueno, de todas maneras, a todo esto, ¿sabe qué resaltó en el día de ayer? La disyuntiva o las diferencias de posición de los propietarios de la empresa y la evaluación primaria de las mismas autoridades de los bomberos, porque hace referencia a una decisión final que podrían ellos tener respecto al seguro, si le avala o no, por la negligencia cometida. Es decir, se están preocupando por el dinero, por lo que ha de suceder, por la falta de previsión, por la falta de calidad del servicio interno, de la seguridad de esa industria. Y la falta de supervisión a quien va a llevar un... porque nadie ha hablado aquí de quién era que estaba entregando el gas. Propagas, se ha dicho a nivel... Se dijo. Sí, Propagas, que también fue negligente, tiene culpa, porque debieron verificar de que la caldera estuviera apagada para hacer ese... Entonces, Propagas es la misma empresa que aquí se le está objetando, que ya se quemó antes, y tiene similitud a los riesgos que corre esa comunidad aquí en San Francisco de Macorís. Pese a todo lo que ha dicho el alcalde Alex Díaz, que debe ser más ponderado y ser autoridad y pensar como funcionario, como autoridad, y no dejarse llevar a lo personal. Él insiste en el tema de la guagua. Porque él insiste en el tema de la guagua, que sería lo menos. Quien tiene que decir la guagua, son los mismos propietarios de Propagas. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿A quién fue que se la dio? ¿Y a quién fue que se la dio? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué atacar a los comunitarios en principio? Inmediatamente eso se resuelve cuando la empresa lo diga y se aclare. Se están ocupando de lo menos. Pero Propagas tiene similitud entonces aquí de los peligros que corre la comunidad de la Altagracia, en esa estación que se arreperturó posterior a un desastre en esa misma industria. Pues esperamos y aspiramos que tanto las autoridades no sigan ocultando, como las mismas empresas no sigan ocultando y retrasando y dándole más dolor a la familia que aún no ha llegado su familiar a su casa. Y se supone que estaban trabajando. Se supone que estaban en horas laborables y que no estaban parrandeando. Y que nos sirva a todos de referente para reinventarnos en la materia de seguridad industrial y sobre todo en el abordaje de los desastres de este tipo, porque bastantes industrias conviven y cohabitan entre escuelas, viviendas y demás. Que nos sirva de experiencia. Debemos empezar a exigir como sociedad la seguridad industrial en las industrias que nos circundan en este pueblo y en el país. Bueno, muchas gracias Francis por tu reflexión en este importante, en estos dos temas. En el WhatsApp, bueno, he mandado estas fotos que quiere compartir nuestros amigos del Frente Amplio de Lucha Popular. Vamos a verla por favor. En el WhatsApp, ellos en esta semana, hace dos días, realizaron un importante encuentro de la prensa, que leyeron un documento donde habla de que organizaciones de izquierda revolucionaria de San Francisco presentes han convocado al encuentro de la prensa para dar a conocer al municipio franco-macorizano y al país la conmemoración unitaria de los 55 años del vil fusilamiento del líder revolucionario Manuel Aurelio Tavares Justo y 16 de sus compañeros, quienes el 26 de noviembre del 63 se habían alzado en armas en diferentes frentes guerrilleros con el objetivo de lograr la restitución y mejoramiento del régimen constitucional derogado por el golpe de Estado, haciendo alusión a la acción militar antidemocrática que derrotó el gobierno constitucional que encabezó el profesor Bosch. Así que la nota es más larga, está firmada por el Movimiento Popular Dominicana, el MPD, Patria para Todo, PPT, Alianza País AP, Fuerza de la Revolución, FEER, Fuerza Comunista de Trabajo, el FCT, Partido Comunista, el PST, el Movimiento de Integración Social, el MIS. Así que ellos firman esto, recordándole a la prensa este hecho histórico, sobre todo su posición siempre firme en la lucha. Ahí están estos grupos populares. Alberto Liriano también escribe en el WhatsApp. Alberto del sector Espíno, la dice buenos días, Fulvio, Francis, Raquel, muy agradecida de Fulvio por su atención en el trabajo, su colaboración, le deseo que Dios le dé mucha salud y bendiciones. Es Amparo de la Espíno, la primera etapa, Fulvio. Gracias, Amparo. Ella siempre nos ve, siempre, siempre está bien. Muchísimas gracias, Amparo. Manolo Geraldino escribe también buenos días, dice que Pedro Jacobo es uno de los serios del grupo popular y lo conozco como un hombre serio, dice Manolo Geraldino. Nos toca una breve pausa, retornamos con más A Quien de Mañana No Le Cambies. Quédese con nosotros.